Esto de aquí, aunque no lo parezca, es un instrumento de percusión. Que tú dirás, pero si parece una caja, ¿cómo va a ser eso un instrumento? Pues sí, en concreto es un shaker. La palabra shaker viene del inglés to shake, es decir, agitar. Hay instrumentos de percusión que los tocamos golpeando, como este de aquí, y otros que los tocamos agitándolos, como por ejemplo la maraca. Pues este instrumento de percusión en concreto es como una variación de la maraca. Tiene dos partes principales, una especie de carcasa que recubriría todo y unas semillas que están en el interior, que son las que hacen que se genere el sonido cuando lo movemos. ¿Qué no tenéis dinero? Pues podéis hacer como yo, podéis fabricar un shaker casero, con un bote de cristal y con arroz. Ah, y otra cosa importante.